Un viejo bolsillo y ocaso en la caída de la tarde de la vida, los años no perdonan ni se miran, repasando historias viejas y nuevas, cansados por lo vivido y renovando lo presente, preguntando el tiempo que les espera y nadie sabe, no hay respuesta ni explicación, canción o emoción, ese juego piramidal que no sabemos dónde llega. Abrazados en el lago hay cisnes y serpientes grandes que descalzos cruzan en la canoa al otro lado del río, solamente en barco pasea con su única amada y el joven sabio que piensa en la riqueza de su mente y sólo materializa los sentimientos. Una nota descompuesta, peleas en ese balance tan complejo de quietud e incertidumbre que deslumbra y visualizan el verdor del valle, pasan los años y la teoría y profecía se confunden en una sola voz que converge en la misma cascada que se conocieron. Lo ridículo del tamaño de las ideas, se crea y crece el oro, la plata, el dinero siempre lo tiene, el asombro es la juventud del tener y la desdicha del joven que teniendo vida no gasta, ni tiene y no sabe cómo tener. Admirable ver pasar el polvo que nació a ese mismo volverá, lo mismo que se espuma es la grasa sin tener la vida, en esa lucha constante por el peso. Conocer el olor del tabaco y las hierbas, de los vinos y la comida, de capitales y estados que asombra, llegando al natalicio quiere más. Cuatro o siete decenas no es igual a dos, se esfumaron en la lluvia, escaparon del bullicio y al final son muertos, siempre están solos. Mira el amor y el bolsillo, ensayando la escena en la cama, se confiesan amarse, juran estar así para siempre, hasta que canta el gallo y recuerda que son simples torto los mortales. Más que amor es pasión, la toma del líquido que dura para siempre y que todos al final usan. Piensas en lo rico, delicioso y suave y quieres tomar del néctar. Abraza el gastar y amar, se aferra a esos dos principios, ella no quiere más. Los afectos, el sentimiento del alma, él piensa en la carne, lo banal e infinito que un día se acaba, termina con un fin de solo de violín y viola, el cuerpo del instrumento que al pasar de los años suena más acústico, afinado y armónico.